¿Qué es la Universidad Pública y Gratuita? Estamos en medio de una de las clases públicas que se llevan a cabo aquí en la Facultad de Periodismo en el marco de la Jornada de Lucha, que se lleva adelante hoy en defensa de la Universidad Pública y Gratuita, en defensa del Estado Nacional y frente a la ofensiva del Gobierno de Milley. Tenemos como objetivo visibilizar nuestro trabajo como punto primordial, pero fundamentalmente problematizar en las aulas y fuera de las aulas la desfinanciación que estamos sufriendo en el sistema universitario, que no atañe solamente a una cuestión salarial, sino a la desfinanciación de la ciencia, a la desfinanciación de la institución universitaria y también a sus prácticas, tanto en investigación como en extensión, digo, las cosas que garantizan un poco el crecimiento del país. Acá en Periodismo, en una primera instancia, lo que se quiso hacer es desfinanciar nuestro centro universitario EXESMA, una de nuestras extensiones, una extensión en donde se da periodismo deportivo de forma gratuita en la universidad pública. Como no pasa en ninguna otra parte del país, los estudiantes universitarios entendemos que es urgente organizarnos, que es urgente decirle que no a estas políticas, que es urgente repudiar la modalidad de expulsión que tiene este gobierno con los jóvenes. Esto es, obviamente, y en términos de militancia de la educación pública, muy importante para visibilizar, para hacer nuestro reclamo en las calles, como siempre lo ha hecho la universidad, en un conjunto con los estudiantes, los docentes, los no docentes, y todos y todas quienes conformamos la universidad pública argentina, que queremos que siga siendo de calidad, que queremos que siga siendo gratuita y que queremos que siga siendo para todos y para todas.